Música Buen día a todos los estudiantes Hoy vamos a hablar sobre la NIF y la acepción 1 de medianas y pequeñas empresas Vamos a poder conocer y entender cómo se fundamentó, cómo nació y cómo es Entonces tenemos el IASBI, es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad Se estableció en el 2001 como parte de la Fundación de Comité de Normas Internacionales de Contabilidad Fundación IAS En el 2010 la Fundación IAS pasó a denominarse IFREGES Los objetivos de la IASBI son 1. Desarrollar el interés público, un conjunto único de normas de información financiera Entonces, ¿qué buscábamos? Que en todo el mundo manejáramos siempre las mismas normas de información financiera Recuerden ustedes que ahora con el tema de la globalización, las compañías ¿qué hacen? Pues invierten en otros países, ¿cierto? O simplemente invierten en la bolsa de valores Y para que todos tuvieran una homogeneidad de la misma información Pues se estableció hacer unas normas internacionales para todos O sea, es decir, si yo aquí en Colombia digo un metro, ¿cierto? Un metro son 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, en otro país del mundo me van a entender lo mismo Y eso es lo que buscamos con las normas de información financiera Estados financieros con propósito de información general Las normas IASBI están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros Con propósito de información general ¿Pero qué será esto? Entonces, decimos que las NIF son únicamente para los estados financieros Para la presentación de los estados financieros Y con un propósito general, o sea, que sea abierto para todo el mundo Porque todos los usuarios de la información podamos entenderlo Los estados financieros con propósito de información general Se dirigen a la satisfacción de las necesidades comunes De información de un amplio aspecto de los usuarios Por ejemplo, accionistas, acreedores, empleados públicos y en general La NIF para pymes Como anteriormente había una NIF para plenas Entonces ellos quisieron dividir las NIF Entonces, una NIF para plenas, que es el grupo 1 Una NIF para pymes, que es el grupo 2 En este caso tenemos la NIF para pymes Recuerden que el IASBI desarrolla y emite normas separadas Que presten que se aplique a los estados financieros Con propósito de información general Y otros tipos de información financiera De entidades que en muchos países son conocidas por diferentes nombres Como pequeñas y medianas entidades ¿Cuál sería ese término de medianas y pequeñas entidades? Recuerden ustedes que, digamos en Colombia Si comenzamos a medir qué es pequeño o qué es grande De acuerdo al tema de empresa Pues hay muchos factores Uno de esos puede ser sus ingresos Su patrimonio o sus empleados Tendremos empresas que son de 2, 3 empleados Pero que facturan lo que factura de pronto una empresa con 800 empleados Entonces, aquí la pymes Pues tomó las pequeñas y medianas entidades Muchas jurisdicciones en todas partes del mundo Han desarrollado sus propias definiciones de pymes Para un amplio rango de propósitos Incluye establecimiento de obligaciones De información financiera El IASBI puede decir sobre los requerimientos De contabilizaciones de información a revelar Que sean apropiados para esta clase de entidades Las autoridades reguladoras y legislativas Los organismos emisores de normas Y las entidades que informan Sus auditores están informados Del alcance determinado para la aplicación De la ANIF para pymes Entonces recuerden que en Colombia tenemos El Consejo Técnico de la Contaduría Que es el que está, pues, digamos que tomó este rol De ente de control frente al tema de las MIF La organización de las MIF para pymes Las MIF para pymes se organizan en temas Entonces recuerden que nosotros entramos Y vemos que las MIF están organizadas por secciones Entonces encontraremos la sección 1 De pequeñas y medianas empresas La sección 2 de principios y conceptos Entonces ellos quisieron, ¿qué? Desarrollar cada sección para temas importantes Dentro de los estados financieros Y allí colocar una norma que nos sirva, pues, a todos Bueno, espero que esta introducción Hacia las MIF nos haya servido Recuerden que estos temas están subidos en la plataforma Y allí podemos generar cualquier inquietud Cualquier duda, yo estaré pendiente ¿Para qué? Para resolver todas sus dudas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!